Esta semana será decisiva para la reforma tributaria del gobierno Petro, reforma tributaria que debe empezar su trámite. Han pasado tres meses desde que Petro anunció la reforma, que prometía un recaudo, recuerden ustedes, de más de 50 billones de pesos de manera inicial y que para este momento ya van 20 billones de pesos para el 2023, 5 billones menos de lo esperado inicialmente cuando se tenía listo el proyecto. Hoy la discusión está alrededor de cuándo se debe dar el debate, lo que se ha dicho es que se debe arrancar este miércoles, pero desde la oposición y algunos independientes insisten en que el debate debe arrancar la próxima semana, además de obligar el voto de artículo por artículo como corresponde y no en bloque como ocurrió en las comisiones conjuntas para que puedan los congresistas presentar cada una de las proposiciones al proyecto. Entre los cambios más visibles está el que se cayó la propuesta inicial del 8 de agosto cuando el gobierno propuso un impuesto sobre las pensiones de más de 10 millones de pesos. Este luego se subió, recordemos, a las de 13 millones de pesos en primer debate y se eliminó ahora para el segundo debate. Otra de las modificaciones más importantes es que los petroleros y los mineros van a tener que pagar una sobretasa de renta que varía en función del precio internacional de crudo de los últimos 20 años. Antes de que se hicieran estas modificaciones, esta era fija y equivalía al 10% en el primer año, al 7,5% en el segundo y al 5% en el tercero. Adicional a ello, no van a poder deducir las regalías. En las últimas semanas los congresistas y el gobierno también han ido ajustando la lista de los alimentos ultraprocesados a diferencia de lo que intenta expresar la extrema izquierda en Colombia que apoya la reforma tributaria que, recordemos, rechazó la reforma del exministro Alberto Carrasquilla en el gobierno Duque y motivaron lo que llamaron ellos el estallido social que fue el incendio de Colombia hace un año pues aquí está, claro que sí, una lista de alimentos ultraprocesados que van a quedar grabados con una tarifa gradual del 10% en el 2023, del 15% en el 2024 y del 20% en el 2025. Aunque adornan el asunto y dicen que no es cierto que los alimentos se vayan a grabar entre esos impuestos que llaman saludables se aplicará a los productos de galletería, confituras y helados entre otros de una lista donde se salva el queso y algunos frutos secos. En el texto para segundo debate se incluyó cárcel para evasores, recuerden que había habido una polémica al respecto, se había sacado, volvió y se incluyó, se sabe que habrá dos oportunidades y en primera instancia la persona comete el delito tendrá que pagar una multa, en caso de evadir por segunda vez se aplicará pena de cárcel. También recordemos que en la propuesta inicial del 8 de agosto había quedado primero por fuera, luego se incluyó la celebración de los días sin IVA y pues sencillamente se terminó porque no habría días sin IVA en el país. También la eliminación de los subsidios a la gasolina en las zonas de frontera, el impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro y otros impuestos de algunos alimentos como el salchichón. Otro de los puntos más complicados en medio del debate ha sido el de los dividendos que finalmente quedaron con una tasa que irá entre el 0 y el 20%. Para el caso de las ganancias ocasionales cuya tarifa actual es de el 10% se acordó que el impuesto pase al 15% a excepción de las loterías que quedó en el 35%. Ese es otro de los ajustes más importantes que tiene la reforma en estos momentos. Recordemos también que se decidió que las hidroeléctricas tendrán que una sobretasa temporal de tres puntos y que las entidades financieras tendrán otra de cinco puntos adicionales. Respecto al tema del patrimonio, otro de los asuntos muy importantes en la reforma, la propuesta es que quedaría de la siguiente manera, a partir de los 3 mil millones de pesos con una tarifa marginal del 0,5%, a partir de los 5 mil millones de pesos del 1% y desde los 10 mil millones de pesos del 1,5%. Estamos calentando motores, revisando el texto que solamente ayer en la tarde se dio a conocer doctor Fernando, compañeros de la mesa, para poder ver en qué momento se agenda el debate en las plenarias de Cámara y Senado. Todo parece indicar que será a partir del día miércoles, aunque la oposición está exigiendo que sea a partir de la próxima semana y artículo por artículo discutiendo debidamente cada una de las proposiciones modificativas del texto. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, estos son los cambios más notables que podemos encontrar en el nuevo texto de La reforma tributaria para esta semana o para la entrante, la reforma tributaria. Que la victoria de Lula da Silva en el Brasil es una victoria pírrica. Con otra victoria como esa se estará perdido, decía Piro, rey del Epiro. Por eso las victorias pírricas son aquellas que cuestan tanto que más valiera no ganarlas. En todo el Brasil próspero, en todo el Brasil rico, en todo el Brasil industrializado, con agricultura de primera calidad en el mundo, en todos esos estados salvos en Minas Gerais, perdió Lula da Silva. En Minas Gerais prácticamente fue un empate. 50.1 contra 49.9. El Brasil bien informado, el Brasil capaz, el Brasil que es una de las potencias económicas del mundo, votó en contra de Lula da Silva. Y ese es un desafío que él tiene. Fue elegido por los estados pobres, por los estados atrasados, por los estados del nordeste del Brasil principalmente. Y ahora, ¿qué va a suceder? El desempleo en Colombia cayó en el mes de septiembre con respecto al mes de septiembre del año inmediatamente anterior. Está en 10.7%. Un desempleo muy alto, a pesar de que está cayendo. El dólar. Ayer amaneció en 4.800 pesos. Terminó jornada en 4.885 y hoy está en 4.934 pesos. El dólar se había devuelto porque había llegado prácticamente a 5.000 pesos. Estuvo en 4.995 o 99, según quien lo cuente. Pero ahora está otra vez de regreso en 4.934. La exportación de granos es imposible desde Ucrania. Rusia la impide con su flota. La exportación de granos. Hay mucha gente en el mundo pasando hambre porque no tiene los granos ucranianos. Rusia lo impide porque Rusia no gana las batallas en el campo de batalla. Las está ganando contra la población civil. Petro tendrá facultades extraordinarias por el decreto de emergencia nacional que se ha dictado, que se está dictando por la ola invernal que está azotando todo el país. ¿Qué hará con esas facultades extraordinarias? Tiene la posibilidad de legislar sin el incómodo requisito de la aprobación del Congreso. Petro con facultades extraordinarias. Dios nos libre. Y hoy a propósito hay reunión Maduro Petro en el Palacio de Miraflores. ¿Por qué no fue en Colombia? Porque Maduro no puede salir de Venezuela. Donde quiere que salga se encontrará una orden de detención que le hacen los organismos internacionales movidos por los Estados Unidos. La reunión tiene que ser en Caracas. ¿Cuánto le gustará eso al gobierno del presidente Biden? Es una gran pregunta. Y están subiendo en el mundo los precios del maíz y el trigo debido al bloqueo que Rusia hace al transporte de los granos producidos en Ucrania. Hubo un acuerdo. El acuerdo duró unos días. Se exportaron unos centenares de miles de toneladas de granos procedentes de Ucrania. Ahora esa explotación se volvió también imposible. ¿Qué va a pasar con los precios de los granos en el mundo? Otro ataque de la inflación a la economía mundial.